En temprano se dio como este descubrimiento de que también tenías el talento, porque me topé, vi una entrevista de tu papá hace pues vieja con Verónica Castro, que sales tú ahí ya un poco más grande, pero referencian un video donde sales bien morrito. No, hay tres. Hay uno donde salgo de morro de cinco años, en donde le hizo este comunicador que era Raúl Velasco, era gran amigo de mi papá y lo ayudó mucho en su carrera. Y mi papá siempre participaba mucho en sus programas, por cuestión de amistad y todo esto, pero al mismo tiempo mi papá fue creciendo con el programa y el programa se fue haciendo a nivel internacional, continental, un programa súper importante. ¿El de Raúl Velasco? De Raúl Velasco. Y pues yo salía, mi papá llegaba y me invitaba, ven, vamos a cantar, voy a salir con Raúl Velasco. Y sabía mi papá que me gustaba cantar o que yo cantaba. Entonces, en cualquier oportunidad que tenía, me presentaba. O sea, si iba a Guadalajara y se presentaba en Los Palenques o en la Plaza de Toros, me sacaba a cantar desde morro, desde chiquito. Yo ni siquiera tenía en mente dedicarme a cantar, pero me gustaba. Y me gustaba salir, cantar con mi jefe y todo el rollo. Entonces, sí, siempre cuando mi papá se presentaba en Guadalajara, siempre me invitaba. Mi papá me invita a un programa de televisión, siempre en domingo, un homenaje que le estaba haciendo Raúl Velasco a mi papá por su trayectoria. No sé si cumplía años de carrera o una cosa así. Entonces, me dijo mi jefe, vente, cantas una canción. Y nada, pero yo tenía seis años. Voy, canto. Y cuando estábamos antes de salir a cantar, iba a cantar un vals que se llama Alejandra. Y es un vals. Entonces, cuando lo estaba ensayando con el mariachi, mi papá había sacado un disco de puros vals. Y pues era como muy instrumental todo el perro. Entonces, cuando estaba cantando la canción, estaba cantando el vals. Y hay una parte en el medio en donde hay un puente musical que es larguísimo. Que mi papá dijo, güey, ¿sabes qué? Hagámoslo más cortito para que entre Alejandro a lo largo. Y me llega, o sea, se volteó mi papá y me dice, no te vas a hacer bolas. Y yo, no, no, ¿cómo crees? No. Y este, entonces lo corta. Y cuando salgo al escenario, o sea, nunca había salido en un escenario. Tan grande, era como de 15 mil personas. Entonces, salgo y veo ese mundo de gente. Me congelé. Entonces, empecé a cantar nada más por, porque ya por. Por memoria muscular. Sí. Por memoria muscular. Y llega esa parte de la música. Entonces, se me fue el pedo. O sea, dije, la quitaron, no la quitaron. Este, tengo que entrar aquí, no tengo que entrar aquí. O sea, se me nubló la vista por completo. Y entonces, este, estaban tocando el mariachi. Y trato de entrar yo y dije, no, ya la cagué. Entonces, se me ve así como que, híjole, pues ya, ¿ahora qué hago? Entonces, este, se ve que sale mi papá detrás del escenario, o sea, como toro. Este, a rescatarme. Entonces, me empieza a ayudar y no sé qué. Y yo ya no podía, o sea, todavía se me hace hasta un nudo en la garganta. Qué cabrón. Sí. Este, pero más que por los nervios, o sea, de ver el amor que mi papá, con el que salió a rescatarme, ¿me entiendes? Sí. Sí, el verlo llegar por detrás es un momento bien bonito. Es un momento bien chido. Y de ahí, este, pues, a todo mundo se le quedó grabado, que me gustaba cantar. Y cuando cumplí 15 años, o 16, mi papá hizo el programa de Verónica Castro y me invitó. Entonces, el tema era que iban a sacar ese video y, pues, que ya había crecido y la cosa. Entonces, este, pues, era una sorpresa para, para Vero. Este... Que ibas a llegar tú. Que iba a llegar, así sabía. El productor del programa de Verónica era también muy amigo de mi papá. Entonces, mi papá lo coordinó con él y Verónica no sabía. Entonces, cuando me presenta mi papá, este, la cápsula la tenía preparada el productor. Entonces, Verónica iba a hablar de mí y no sé qué. Y ella no sabía. Entonces, le dice, oye, pues, bueno, la sorpresita que te tengo es que ese niñito de 5 años, pues, ya creció, ya tiene 16 muchachitos. Entonces, esa fue mi primera presentación. Ahí canté. Esa fue tu primera presentación. En televisión. En televisión. Y me fue muy bien. Porque, ¿sabes? Era como un talk show. Sí, sí, sí. El programa de Verónica. Entonces, este, pues, duraba 7 horas o no sé. Y siempre, normalmente, los programas de Juan Gabriel y los de mi papá eran los que duraban más. Sí. Siempre. Y, este... Y ahí, antes de presentarte en tele, estabas haciendo shows más chicos, estabas acompañando a tu papá. No, yo estudiaba. Estabas estudiando, estudiaste arquitectura, ¿no? Yo estaba estudiando arquitectura. Y, ¿tenías ya un pie en la otra carrera o cómo estaba? A la mitad, más, este, duré más, un poquito más de la mitad, como seis semestres. Sigo un poquito más de la mitad, o sea, y llevaba muy buen promedio. Me gustaba muchísimo. La verdad es que es una cosa que me apasiona. Me apasiona muchísimo la arquitectura, hasta la fecha. Y, este, y... Pues, me empezaron a dar como ofrecimientos de chamba. Empecé a, pues, a dejar la escuela. Cuando me empezaron a decir, este, pues, tienes que hacer un programa de... Tienes que tener esta semana, o estas tres semanas de promoción, porque vamos a ir al Bajío, vamos a ir a Monterrey, Guadalajara. Entonces, ahí a BF, ¿no? A Ciudad de México. Entonces, eran unas friegas impresionantes de ir a estaciones de radio. Ojalá y se hubieran dado estas cosas para... Para que fuera un poquito más fácil. Pero, no mames, o sea, tenías que ir de un lado a otro. O sea, tenías que programar todas tus visitas de radio, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Si te daba chance de llegar por el tráfico y todo esto. Pero de ir a estar tocando puertas, llevando discos a todas las estaciones de radio. O sea, todo eso me tocó hacer una chamba bastante ruda. Pero, cuando sacaste el primer disco, el tuyo homónimo, ahí estabas estudiando. A ver, reflexito también del... Te vi como muy... Del coñaccito que está conversador. Conversador. Sí, la neta sí. Está un poco ahumado. Y escuché una entrevista que hiciste con Adela Mincha que te preguntaba que por qué no con tequila. Y sí se te calienta un poco diferente la garganta. No, mucho más. O sea, eso sí calienta y te limpia, de hecho. Sí. Te limpia un poco la garganta.